El confinamiento por la pandemia aceleró la digitalización de muchas empresas. Esto también tuvo impacto en los profesionales freelance o independientes y en los emprendedores. Una gran parte tuvo que pasar por el ya conocido proceso de reinvención. ¿Pero esto fue sencillo? Hemos conversado con diferentes profesionales que nos contaron sobre los retos que tuvieron que afrontar. Pero claro, para algunos de ellos esto les fue mucho más sencillo. Sea de una u otra manera, al final que ha validado el hecho que un pilar fundamental para afrontar con éxito estos cambios es tener una mente emprendedora. Hoy vamos a compartirte algunos consejos que hemos puesto en práctica y que nos han ayudado a enfrentar, con bastante éxito, aún las situaciones más críticas. Encuentra tu razón de ser Muchas filosofías de vida como el cristianismo, por ejemplo, plantean que todos, absolutamente todos, tenemos un fin por alcanzar. Sea que lo creas o no, ¿acaso no es mejor tener una motivación que te impulsa a levantarte de la cama cada día? Si aún no tienes claro cuál es ese motivo por vivir, te recomendamos que uses el Ikigai para encontrarlo. Ikigai en japonés significa razón para vivir y, a través de unos ejercicios muy sencillos, te aseguramos que podrás encontrar tu razón de ser. Reconoce con humildad tus habilidades y talentos. Es muy importante y necesario que identifiques aquellas herramientas personales con las que cuentas para poder ir por allí en la vida. Por lo general solemos identificar rápidamente cuáles son nuestros defectos, pero a veces dejamos de lado aquello en lo que realmente somos buenos. Una manera sencilla de averiguarlo es conversar con una persona cercana a ti. Suele suceder que los otros identifican mucho mejor que nosotros mismos nuestras cualidades. ¿Qué tal si conviertes tu hobby en tu fuente de ingresos? Sabiendo que es aquello que te apasiona y teniendo en cuenta con qué armas personales cuentas será mucho más fácil poder poner todas tus fuerzas para vivir de aquello que es tu pasión. Vivir de aquello que consideras tu hobby es el mejor regalo de vida que puedes darte porque es poco probable que tires la toalla cuando sientes que lo que haces no es un trabajo. Evalúa con qué recursos adicionales cuentas. Son muchas las personas que se limitan por no tener recursos económicos. Pues te cuento que yo inicié todos mis emprendimientos en un dólar. ¿Qué hice? Un listado de aquellos recursos materiales con los que contaba en casa. Por ejemplo, una computadora o conexión a internet. Esto lo uní con mi talento y me permitió modelar mi plan de acción para convertir mi pasión en mi medio de vida. Y ya voy una década viviendo así. Investiga, observa y aprende siempre. No hay nada mejor que tener una mente de principiante y la curiosidad de un niño. Deja de lado la actitud de yo ya sé lo que debo saber, pues esto solo te quitará oportunidades de aprender nuevas cosas. Nadie es más ni menos que nadie si se muestra con interés por aprender algo nuevo cada día. Verás como hay muchas personas en todo el mundo que ya han pasado por lo mismo que tú y su experiencia te facilitará parte del camino. Estos son solo algunos consejos de los muchos que hay para alimentar esa mente emprendedora. Lo más importante es la actitud con la que deseas recorrer este camino. No juzgues. No te quejes. No critiques. No envidies. Y sobre todo vive cada día que te toca vivir enfocado en él. Rodérate de gente positiva y emprendedora. Cuida la forma en que piensas y te expresas. Porque los pensamientos y palabras negativas cuando se repiten constantemente se convierten en sensaciones. Esto pasa por un proceso muy interesante en nuestra mente de lo cual ya hablaremos más adelante. Y todo esto en general te limita. Sobre todo atrévete a salir de tu zona de confort sin miedo a equivocarte. Y mucho menos al que dirán. Que tu vida la vives solo tú.